En mi viaje a China, descubrí que los chinos son extremadamente buenos para ahorrar, por lo que vamos a revelar cuál es el secreto chino para ahorrar dinero de manera efectiva. Revelaremos sus cuatro factores principales de este secreto, y si te quedas hasta el final, verás que el número 4 es impresionantemente efectivo. Por favor no olvides darle like a este video, activa la campana de notificaciones y suscríbete a Acelerador de Finanzas. En la cultura china, el ahorro no se limita a acumular dinero en una cuenta bancaria, sino que implica una visión integral de la economía personal. Uno de los pilares es la prudencia, que se refleja en la manera en que las personas gestionan sus gastos. Los chinos tienden a evitar el derroche y buscan adquirir bienes y servicios de forma consciente, priorizando la calidad sobre la cantidad. El dato más sorprendente sobre los chinos es que en China la tasa bruta de ahorro es del 45.9% hasta diciembre de 2021. Esto significa que de cada 100 dólares que ingresan, están ahorrando aproximadamente 46 dólares. Contrastemos esto con Estados Unidos, donde tenemos un enfoque fuerte en el consumo. Nuestra tasa de ahorro generalmente oscila entre el 3.5 y el 5% según los datos. Entonces, ¿cuál es la razón de esta gran disparidad? ¿Por qué los chinos son tan buenos ahorradores? En primer lugar, definitivamente es cultural. En los países de Occidente, estamos constantemente siendo bombardeados con ofertas, descuentos, opciones de financiamiento y cosas por el estilo. Siempre estamos bajo presión para mantenernos al día con nuestros vecinos. Gran parte de esto se originó después de la Segunda Guerra Mundial. No pasó mucho tiempo después de la Gran Depresión y en el caso de Estados Unidos, se consideraba patriótico consumir en ese momento, ya que estaba tratando de impulsar la economía y nos animaban a comprar más y más. En China es muy diferente. Tienen un fuerte énfasis en ahorrar dinero, debido a lo que el dinero significa para ellos. En China también notarás un fuerte rechazo por financiar cosas. Muchas veces, las personas chinas prefieren comprar cosas al contado en lugar de tratar de financiarlas y asumir deudas. Si esta información te ha parecido, espérate que en este momento vamos a revelar cuál es el secreto chino para poder ahorrar dinero. Si con la siguiente información tú logras entender por qué los chinos quieren ahorrar dinero, esto también te puede ayudar a ti a perfeccionar o a mejorar tus técnicas de ahorro. La primera razón por la que a los chinos les gusta ahorrar dinero es el significado del dinero y lo que representa para ellos. Desde una edad temprana, se les enseña que ahorrar dinero es honorable. Los niños a menudo reciben dinero en sobres rojos en año nuevo y en cumpleaños, y sus padres a menudo los animan a ahorrar. A este dinero se le llama dinero de la suerte. El dinero es tan importante para los chinos, que incluso tienen una frase durante las festividades del año nuevo chino. Recordemos que esta es la mayor festividad para esta población, y es aquí cuando aprovechan para saludarse entre ellos, y en lugar de decir feliz año nuevo, dicen Desde este momento se puede ver la importancia del dinero en la forma en que las personas en la sociedad china tratan a otras personas con mucho dinero. En la cultura china, las personas con mucho dinero son consideradas exitosas a los ojos de muchas personas, por lo que a menudo se ve como algo positivo tener mucho dinero. Tanto éxito también tienen sus otras ventajas en China, lo que me lleva al siguiente punto, la demografía. Hasta el año de 2016, China tenía una política de un solo hijo que se implementó a finales de los años 70 y principios de los años 80 para frenar la superpoblación. Esto significaba que cada familia podía tener solo un hijo. Si tenías más de un hijo, te imponían una multa. Además, si no pagabas esa multa, tu hogar no podía registrar el nombre de tu segundo hijo en el sistema familiar. Por lo tanto, tu segundo hijo no sería elegible para recibir servicios de atención médica ni otros servicios como la educación. Naturalmente, esta política de un solo hijo creó una disminución drástica de los nacimientos. También hubo un aumento de los abortos selectivos por género en China. Por lo general, en China es mucho más importante tener un niño que una niña, ya que el niño suele heredar el apellido familiar y la propiedad. Así que en aquellos tiempos tenías a muchas personas usando anticonceptivos de manera que evitaran los nacimientos femeninos y trataran de tener nacimientos masculinos para optimizar la situación. Con todo esto, la población se desequilibró con más hombres que mujeres. En su peor momento, había 122 hombres por cada 100 mujeres nacidas. En términos generales, si tienes más hombres que mujeres, tienes un problema de oferta y demanda. Hay más hombres compitiendo por la misma cantidad de mujeres. Por lo tanto, para destacar como hombres en China, debes ser visto como exitoso. Es decir, probablemente tienes mucho dinero. La otra consecuencia de la política de un solo hijo fue que dado que las familias solo tenían un hijo, no tenían que alimentar a varios hijos en la mayoría de los casos. Esto permitió a los padres ahorrar más dinero, creando así una doble ventaja con la política de un solo hijo. Otro motivo para ahorrar en China es que no tienen planes de jubilación en los que los chinos puedan contribuir. Tienen lo que se llama un sistema de pensiones. Pero muchas personas en China temen que el sistema de pensiones aún exista cuando se jubilen. También se preocupan por el costo de la atención médica, la educación y sus propias pensiones. Estas son algunas de las razones intrínsecas por las cuales los chinos les gusta ahorrar dinero. Pero hablemos del secreto chino para ahorrar dinero en este video. El secreto principal por el cual los chinos son expertos en ahorrar dinero no es nada sorprendente. Existe un sistema especial de presupuesto que puede ayudarte con esto. En los países occidentales se llama el sistema de presupuesto de base cero. Este sistema implica que presupuestas tus gastos de manera que cada centavo de tus ingresos mensuales se gaste. De modo que el saldo al final de cada mes sea igual a cero. Esto significa que tus ingresos menos tus gastos suman cero al final del mes. Los gastos en este caso también incluyen ahorros, inversiones, pagos de deuda, etc. Puedes realizar fácilmente este sistema de presupuesto en casa. Pero también significa que debes ser muy honesto contigo mismo sobre tus gastos. A veces es posible que debas hacer esto durante tres meses para obtener un promedio de todos tus gastos variables durante esos meses. Esto con la finalidad de que obtengas un valor promedio de tus gastos. Y así sepas cuándo estás en el límite o estás por debajo de él mensualmente. También existen cuatro factores principales que los chinos priorizan para ayudarles a ahorrar mucho dinero y que quiero mencionarles antes de continuar. El primer factor de los cuatro principales que los chinos emplean para ahorrar mucho dinero es que no se entregan a bienes de lujo ni a bienes que son simplemente símbolos de estatus. La mayoría de los chinos quieren mantenerse humilde y también quieren pasar desapercibidos, por lo que suelen alejarse de los productos de lujo. El segundo factor es que cuando los chinos ganan dinero, generalmente viven con un porcentaje muy pequeño de sus ingresos. Este principio simple se trata de ahorrar tanto dinero como puedas y vivir con lo mínimo. Realmente me impactó. Es uno de los principales factores que creo que muchas otras personas chinas adoptan también. Sin embargo, este es un buen enfoque si estás tratando de acumular riqueza. Pero ten en cuenta que este tipo de enfoque creará lo que se llama una mentalidad de escasez en relación con el dinero. Así que debes reconocerlo psicológicamente y a medida que ganes más dinero, podrías cambiar tu mentalidad a una mentalidad de abundancia con el tiempo. El tercer factor que los chinos emplean para ahorrar mucho dinero es que realmente se centran en sus necesidades frente a sus deseos. Así que otra lección sabia de ellos es que si necesitas algo y tienes que gastar dinero en ello, debes hacerlo especialmente si se trata de tu salud. Por ejemplo, si estás debatiendo entre comprar un par de zapatos de una marca de lujo con algún estilo que está en tendencia versus un par de zapatos cuyo diseño te ayudará a mejorar tu caminar, tu postura y le contribuirá a tus articulaciones durante el resto del día, es muy probable que el segundo par sea el elegido. Ellos clasificarán ese par de zapatos que ayuda a su salud como una necesidad, dentro de lo razonable por supuesto. Tampoco se trata de llevar esta lógica al extremo, por ejemplo, todos necesitamos ropa, pero eso no significa que necesitas comprar ropa Gucci, solo porque es mejor ya que es una necesidad. Aquí la idea es ser razonable con tus gastos y tomar decisiones inteligentes para ahorrar donde puedas. En cuanto a los deseos, aún puedes comprar algo que desees, pero asegúrate de que obtendrás un buen valor de eso. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que compras una cartera de lujo de $350, digamos que realmente querías esto. Debes asegurarte de que puedas usar esa cartera durante mucho tiempo para que amortices el costo del uso. Podrías usar esa cartera 5 años, esto significaría que tomarías esos $350 y los repartirías durante 5 años de uso. Eso sería menos de 20 centavos al día. Gastar dinero es inevitable. Todo el mundo tendrá que gastar dinero en algún momento, pero la lección aquí es ser razonable y prudente en la mayoría de tus decisiones. El último factor aquí es que si estás tratando de ahorrar dinero rápidamente, los chinos te aconsejarían quedarte en casa y cocinar en casa. Tenemos comida en casa. Creo que este es un consejo bastante universal en la mayoría de las culturas. Sabemos que el comer fuera estamos gastando mucho más dinero en comida de lo que necesitamos. Además, si a esto le sumamos los otros factores beneficiosos como la integración familiar o el aprovechar tiempo con los tuyos y tus familiares, pues verdaderamente con este último factor salimos más que beneficiosos. Espero que alguno de estos consejos te inspiren a ahorrar. Si es así, por favor, háznoslo saber en los comentarios. Regálanos un like en el video, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para recibir alertas sobre nuevo contenido. Somos Acelerador de Finanzas.